¡Suscríbete! 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 7 a 34, Mission 34 WP, 7 a 35, Mission 35 WP, 7 a 36, Mission 36 WP, 7 a 37, Mission 37 WP, 7 a 38, 1 dice 7 a .38, Altitud 3, Velocidad en tierra 2, Batería 11.06, 96%, Altitud 3, Velocidad en tierra 2, Batería 10.99, 96%, 7 a 40, 7 a 42, Mission 42 WP, 7 a 43, Mission 43 WP, 7 a 44, Mission 44 WP, 7 a 45, Mission 46 WP, 7 a 46, Mission 47 WP, 1 dice 7 a .47, Altitud 3, Velocidad en tierra 2, Batería 10.88, 96%, 7 a 48, 7 a 49, Velocidad en tierra 2, Batería 10.91, 95%, 7 a 51, Mission 52 WP, 7 a 53, Mission 53 WP, 7 a 54, Mission 54 WP, 7 a 55, Mission 55 WP, 7 a 56, 1 dice 7 a .56, 1 dice 7 a .56, Altitud 3, Velocidad en tierra 2, Batería 10.89, 95%, 7 a 57, 7 a 58, Altitud 3, Velocidad en tierra 2, Batería 10.90, 95%, 7 a 60, 7 a 61, Mission 61 WP, 7 a 62, Mission 62 WP, 7 a 63, Mission 63 WP, 7 a 64, Mission, Mission 64 WP, 7 a 64 WP, 7 a 65, 1 dice 7 a .65, Altitud 4, Velocidad en tierra 2, Batería 10.84, 94%, 7 a 66, Altitud 4, 7 a 67, 7 a 68, 7 a 68, 7 a 69, 7 a 70, Mission 70 WP, 7 a 71, Mission 71 WP, 7 a 72, Mission 72 WP, 7 a 73, Mission 73 WP, Mission 73 WP, 7 a 71, Mission 73 WP, 7 a 71, Mission 73 WP, 7 a 71, Mission 73 WP, 7 a 78, Mission 73 WP, 7 a 80, Mission 80 WP, 7 a 81, Mission 73 WP, 7 a 81, Mission 73 WP, 7 a 82, Mission 73 WP, 7 a 81, Mission 73 WP, 7 a 81, Mission 73 WP, 7 a 82, Mission 73 WP, 7 a 81, 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 Mission 73 WP, Misión, 82 W, 7A83, 1 dice 7.83, altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.71 voltios 93%, 7A84, 3 dice 7.85, altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.65 voltios 93%, 7A86, 7A87, 7A88, Misión, 88 W, 7A89, Misión, 89 W, 7A90, Misión, 90 W, 7A91, Misión, 91 W, 7A92, 1 dice 7.92, altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.67 voltios 92%, 7A93, 7A94, altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.64 voltios 92%, 7A96, 7A96, Misión, 97 W, 7A98, Misión, 98 W, 7A99, Misión, 100 W, 7A100, 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 7A101, 1 dice 7.101, altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.60 voltios 91%, 7A103, 7A102, 7A103, 7A104, 7A104, 7A105, 7A106, Misión, 106 W, 7A107, Misión, 107 W, 7A108, 7A108, Misión, 108 W, 7A109, Misión, 109 W, 7A1010, Misión, 109 W, 7A110, Misión, 110 W, 7A110, 1 dice 7.110, altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.56 voltios 91%, 7A111, altitud 4, velocidad en tierra 3 batería 10.55 voltios 91%, 7A114, Misión, 115 W, 7A115, 7A116, 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 7A117, Misión, 117 W, 7A118, Misión, 118 W, 7A119, 1 dice 7.119, altitud 4, velocidad en tierra 3 batería 10.56 voltios 90%, 7A121, 7A122, 7A123, Misión, 123 W, 7A123, 7A4, 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 7A5, Misión, 5W, 7A6, Misión, 6W, 7A7, 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 Misión, 7A7, 1 dice 7A.7, altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.51 voltios 89%, 7A8, 7A9, 7A10, Misión, 10W, 7A11, Misión, 11W, 7A12, 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 7A13, Misión, 13W, 7A14, Misión, 14W, 7A15, Misión, 15W, 7A16, 7A16, Misión, 11A16, 1 dice 7A.16, altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.45 voltios 89%, 7A17, 7A18, 7A19, 7A20, 7A20, Misión, 20W, Lift, Camanda, Almohadilla, 20, 7A21, Misión, 21W, 7A22, Misión, 22W, 7A23, Misión, 23W, 7A24, Misión, 24W, 7A25, Misión, 1 dice 7A25, Altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.48 voltios 88%, 7A27, 7A28, 7A28, 7A29, Misión, 29W, 7A30, Misión, Misión, 30W, Misión, 31W, 7A31, 7A31, 7A32, Misión, 32W, Misión, 33W, 7A33, Misión, 34W, 7A34, 1 dice 7A.34, Altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.44 voltios 87%, 7A35, 7A36, 7A37, 7A38, Misión, 38W, 7A39, 7A39, Misión, 39W, 7A40, Misión, 40W, 7A41, 7A41, Misión, 41W, 7A42, Misión, 42W, Misión, 43W, 7A43, 1 dice 7A.43, Altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.41 voltios 86%, 7A45, 7A46, Misión, 47W, 7A47, 7A48, Misión, 48W, 7A49, Misión, 49W, 7A50, Misión, 50W, 7A51, Misión, 51W, 7A52, 1 dice 7A.52, Altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.37 voltios 86%, 7A53, 7A54, 7A55, 7A56, 7A56, Misión, 56W, 7A57, Misión, 57W, 7A58, Misión, 58W, 7A59, Misión, 60W, 7A60, 7A61, 1 dice 7A.61, Altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 10.39 voltios 85%, 7A62, 7A63, 7A64, 7A63, 7A64, 7A65, 7A65, Misión, 65W, 7A66, 7A66, Misión, 67W, 7A67, 7A67, 7A68, Misión, 68W, 7A69, Misión, 69W, 7A70, 1 dice 7A70, Altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.26 voltios 84%, 7A71, 7A72, 7A73, 7A74, Misión, 74W, 7A75, Misión, 75W, 7A76, Misión, 76W, 7A77, Misión, 77W, 7A78, 7A78, Misión, 78W, 7A79, 1 dice 7A79, Altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 10.13 voltios 84%, 7A80, 7A81, 7A82, 7A83, Misión, 83W, 7A84, Misión, 84W, 7A85, Misión, 85W, 7A86, Misión, 86W, 7A87, Misión, 87W, 7A87, Misión, 87W, 7A88, 1 dice 7A88, Altitud 4, velocidad en tierra 2 batería 9.81 voltios 83%, 7A89, 7A90, 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 Misión, 90W, Misión, 90W, 7A, 16Alined, 8A40, Misión, 87W, 7A10, 18W, 7. Modo cambiado a auto. 7 a 1. 7. Velocidad en aire baja 0. 7 a 4. 1. 7 a. 4. Altitud 1. Velocidad en tierra 7. Batería 11.48 voltios 99%. 7 a 5. 7 a 6. 7. Velocidad en tierra baja 2. 7 a 7. 7 a 8. 7 a 9. 7 a 10. 7 a 11. 1 dice 7 a. 11. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.29 voltios 98%. 7 a 12. 7 a 13. 7 a 14. 7 a 15. 7. Velocidad en tierra baja 2. 7 a 16. 7 a 17. 7 a 18. 7 a 19. 7 a 20. 1 dice 7 a. 20. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.26 voltios 98%. 7 a 21. 7 a 21. 7 a 22. 7 a 23. 7 a 24. 7 a 25. 7 a 26. 7 a 27. 7 a 27. 7 a 28. 7 a 29. 1 dice 7 a. 29. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 11.17 voltios 97%. 7 a 30. 7 a 31. 7 a 32. 7 a 32. 7 a 33. 7 a 34. 7 a 34. 7 a 35. 7 a 36. 7 a 37. 7 a 37. 7 a 38. 1 dice 7 a 7 a 38. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.06 voltios 96%. 7 a 39. 7 a 40. 7 a 41. 7 a 42. 7 a 43. 7 a 44. 7 a 45. 7 a 45. 7 a 46. 7 a 47. 1 dice 7 a.47. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.88 voltios 96%. 7 a 48. 7 a 49. 7 a 50. 7 a 51. 7 a 52. 7 a 53. 7 a 54. 7 a 55. 7 a 56. 1 dice 7 a.56. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.89 voltios 95%. 7 a 57. 7 a 58. 7 a 59. 7 a 60. 7 a 61. 7 a 62. 7 a 63. 7 a 64. 7 a 65. 1 dice 7 a.65. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.84 voltios 94%. 7 a 66. 7 a 67. 7 a 68. 7 a 69. 7 a 70. 7 a 71. 7 a 72. 7 a 73. 7 a 74. 7 a 74. 1 dice 7 a.74. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.72 voltios 94%. 7 a 75. 7 a 76. 7 a 77. 7 a 78. 7 a 79. 7 a 80. 7 a 81. 7 a 82. 7 a 83. 1 dice 7 a.83. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.71 voltios 93%. 7 a 84. 7 a 85. 7 a 86. 7 a 87. 7 a 88. 7 a 89. 7 a 90. 7 a 91. 7 a 92. 1 dice 7 a.92. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.67 voltios 92%. 7 a 93. 7 a 94. 7 a 95. 7 a 96. 7 a 97. 7 a 98. 7 a 99. 7 a 100. 7 a 101. 1 dice 7 a.101. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.60 voltios 91%. 7 a 106. 7 a 103. 7 a 104. 7 a 105. 7 a 106. 7 a 107. 7 a 108. 7 a 109. 7 a 110. 1 dice 7 a.110. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.56 voltios 91%. 7 a 111. 7 a 112. 7 a 113. 7 a 114. 7 a 115. 7 a 116. 7 a 117. 7 a 118. 7 a 119. 1 dice 7 a.119. Altitud 4. Velocidad en tierra 3. Batería 10.56 voltios 90%. 7 a 120. 7 a 121. 7 a 122. 7 a 123. 7 a 123. 7 a 4. 7. Velocidad en aire baja 0. 7 a 5. 7 a 6. 7 a 7. 1 dice 7 a.7. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.51 voltios 89%. 7 a 8. 7 a 9. 7 a 10. 7 a 11. 7 a 11. 7 a 12. 7 a 13. 7 a 14. 7 a 15. 7 a 16. 1 dice 7 a.16. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.45 voltios 89%. 7 a 17. 7 a 17. 7 a 19. 7 a 20. 7 a 21. 7 a 22. 7 a 23. 7 a 24. 7 a 24. 7 a 25. 7 a 25. 1 dice 7 a.25. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.48 voltios 88%. 7 a 26. 7 a 27. 7 a 28. 7 a 29. 7 a 30. 7 a 30. 7 a 32. 7 a 33. 7 a 34. 1 dice 7 a.34. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.44 voltios 87%. 7 a 35. 7 a 36. 7 a 37. 7 a 38. 7 a 38. 7 a 39. 7 a 40. 7 a 41. 7 a 42. 7 a 43. 1 dice 7 a.43. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.41 voltios 86%. 7 a 44. 7 a 45. 7 a 46. 7 a 47. 7 a 48. 7 a 49. 7 a 50. 7 a 51. 7 a 52. 1 dice 7 a.52. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.37 voltios 86%. 7 a 56%. 7 a 53. 7 a 54. 7 a 55. 7 a 56. 7 a 57. 7 a 58. 7 a 59. 7 a 60. 7 a 61. 7 a 61. 1 dice 7 a.61. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 10.39 voltios 85%. 7 a 62. 7 a 63. 7 a 64. 7 a 65. 7 a 66. 7 a 67. 7 a 67. 7 a 68. 7 a 69. 7 a 70. 1 dice 7 a.70. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.26 voltios 84%. 7 a 71. 7 a 72. 7 a 73. 7 a 74. 7 a 75. 7 a 75. 7 a 76. 7 a 77. 7 a 78. 7 a 79. 1 dice 7 a.79. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 10.13 voltios 84%. 7 a 80. 7 a 81. 7 a 82. 7 a 83. 7 a 84. 7 a 85. 7 a 86. 7 a 87. 7 a 88. 1 dice 7 a.88. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 9.81 voltios 83%. 7 a 89. 7 a 90. 7 modo cambiado a RTL. 7 a 80. 1 dice 7 a 90. Altitud 4. Velocidad en tierra 0. Batería 6.21 voltios 82%. 7 velocidad en aire baja 0. No R3 Sibar. 7 a home. 7 desarmado. Pre-arm. Battery file SAFE. 7 velocidad en aire baja 0. 7 armado. 7 modo cambiado a auto. 7 a 1. 7 velocidad en aire baja 0. 7 a 4. No dice 7 a.4. Altitud 1. Velocidad en tierra 7. Batería 11.48 voltios 99%. 7 a 5. 7 a 6. 7 velocidad en tierra baja 2. 7 a 7. 7 a 8. 7 a 9. 7 a 10. 7 a 11. No dice 7 a.11. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.29 voltios 98%. 7 a 12. 7 a 13. 7 a 14. 7 a 15. 7 velocidad en tierra baja 2. 7 a 16. 7 a 16. 7 a 18. 8 a 19. 8 a 20. No dice 7 a.20. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.26 voltios 98%. 8 a 21. 8 a 22. 8 a 23. 8 a 24. 8 a 25. 9 a 25. 9 a 26. 8 a 27. 9 a 28. 9 a 29. No dice 7 a.29. Altitud 4. Velocidad en tierra 2. Batería 11.17 voltios 97%. 9 a 30. 10 a 31. 10 a 32. 10 a 33. 10 a 34. 10 a 34. 10 a 35. 10 a 36. 11 a 37. 11 a 38. 11 a 34. No dice 7 a.38. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.06 voltios 96%. 11 a 39. 11 a 40. 11 a 41. 11 a 42. 11 a 43. 11 a 43. 11 a 43. 11 a 44. 11 a 45. 11 a 46. 11 a 47. 11 a 47. No dice 7 a.47. 11 a 47. 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 11 a 48. 11 a 48. 11 a 48. 11 a 51. 11 a 52. 11 a 52. ETA 53, ETA 54, ETA 55, ETA 56, no dice 7.56, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.89 voltios 95%, ETA 57, ETA 58, ETA 59, ETA 60, ETA 61. ETA 62, ETA 63, ETA 64, ETA 65, no dice 7.65, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.84 voltios 94%, ETA 66, ETA 67, ETA 68, ETA 69, ETA 70. ETA 71, ETA 72, ETA 73, ETA 74, no dice 7.74, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.72 voltios 94%, ETA 75, ETA 76, ETA 77, ETA 78, ETA 79. ETA 80, ETA 81, ETA 82, ETA 83, no dice 7.83, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.71 voltios 93%, ETA 84, ETA 85, ETA 86, ETA 87, ETA 88, ETA 89, ETA 89, ETA 90, ETA 91, ETA 92, no dice 7.92, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.67 voltios 92%, ETA 93, ETA 93, ETA 94, ETA 95, ETA 96, ETA 97, ETA 97, ETA 98, ETA 99, ETA 100, ETA 101, no dice 7.101, altitud 4, velocidad en tierra 2, velocidad en tierra 2, batería 10.60 voltios 91%, ETA 102, ETA 103, ETA 104, ETA 105, ETA 106, ETA 107, ETA 108, ETA 109, ETA 109, ETA 119, 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 E 7 a 118, 7 a 119, no dice 7 a punto 119, altitud 4, velocidad en tierra 3, batería 10.56 voltios 90%, 7 a 120, 7 a 121, 7 a 122, 7 a 123, 7 a 4, 7 velocidad en aire baja 0, 7 a 5. 7 a 6, 7 a 7, no dice 7 a punto 7, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.51 voltios 89%, 7 a 8, 7 a 9, 7 a 10, 7 a 11, 7 a 12, 7 a 13, 7 a 14. 7 a 15, 7 a 16, no dice 7 a punto 16, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.45 voltios 89%, 7 a 17, 7 a 18, 7 a 19, 7 a 20, 7 a 21, 7 a 22, 7 a 23. 7 a 24, 7 a 24, 7 a 25, no dice 7 a punto 25, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.48 voltios 88%, 7 a 26, 7 a 27, 7 a 28, 7 a 29, 7 a 30, 7 a 31, 7 a 31. 7 a 32, 7 a 32, 7 a 32, 7 a 33, 7 a 34, no dice 7 a punto 34, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.44 voltios 87%, 7 a 35, 7 a 36, 7 a 37, 7 a 38, 7 a 39, 7 a 40. 7 a 41, 7 a 42, 7 a 43, no dice 7 a punto 43, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.41 voltios 86%, 7 a 44, 7 a 45, 7 a 46, 7 a 47, 7 a 48. 7 a 49, 7 a 49, 7 a 49, 7 a 50, 7 a 51, 7 a 51, 7 a 52, no dice 7 a punto 52, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.37 voltios 86%, 7 a 53, 7 a 54, 7 a 55, 7 a 56. 7 a 56, 7 a 57, 7 a 57, 7 a 58, 7 a 58, 7 a 59, 7 a 60, 7 a 60, 7 a 61, no dice 7 a punto 61, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 10.39 voltios 85%, 7 a 62, 7 a 63, 7 a 64. 7 a 65, 7 a 65, 7 a 66, 7 a 67, 7 a 68, 7 a 68, 7 a 69, 7 a 70, 1 dice 7 a punto 70, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.26 voltios 84%, 7 a 71, 7 a 72, 7 a 73. 7 a 74, 7 a 74, 7 a 75, 7 a 76, 7 a 76, 7 a 77, 7 a 78, 7 a 79, no dice 7 a punto 79, altitud 4, velocidad en tierra 2, batería 10.13 voltios 84%. 7 a 80, 7 a 80, 7 a 81, 7 a 82, 7 a 83, 7 a 84, 7 a 84, 7 a 85, 7 a 86, 7 a 87, 7 a 88, no dice 7 a punto 88, altitud 4, velocidad en tierra 2, velocidad en tierra 2, batería 9.81 voltios 83%, 7 a 89, 7 a 90, 7 a 90, modo cambiado a RTL. St 7 aласти, Blobore, delta 1, 2 gb, son hundred bellios 84%, 7 a 85, 10 a 70,ura 80, birazions 84%, 7 a 80, 7 a 84, 10 a 89,5, 40,0, 7 a 85,voltios 83, chicos crecí, grandes,